¿Cuáles son los proyectos de la humanidad digital? ¿Cuáles son sus prácticas? Se trata de alguna manera de reivindicar nuevas formas de trabajo académico y de trabajo en un ámbito que en principio parece más ajeno a lo que es la tecnología, a lo que es la transformación digital que estamos viviendo en este tiempo. Desde Medialab UGR, para celebrar este Día de la Humanidad Digitales, coorganizamos una mesa redonda junto con el Congreso Internacional Narrativas Transmediales, en el que pudimos reunir a diversos investigadores para dialogar sobre lo que constituyen las humanidades digitales en nuestra sociedad. Por un lado tuvimos a Enrique Villalba. Enrique Villalba es cofundador y codirector de LITERAI, subdirector del Instituto de Cultura y Tecnología de la Universidad Carlos III de Madrid y director del Máster en Gestión Cultural de dicho instituto. Tuvimos también a Nuria Rodríguez. Nuria Rodríguez es directora del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga y coordinadora de la Red Internacional de Estudios Digitales sobre la Cultura Artística. Al margen, es vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Humanidades Digitales Hispánicas, que en nuestro país está, de alguna manera, liderando buena parte de los esfuerzos que se realizan en el campo. Con Nuria, como ya habréis podido ver en nuestra página web, estamos también desarrollando una iniciativa que creemos que puede ser muy potente para articular proyectos, que es la de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales del Sur. Con ella, pretendemos, desde una visión periférica, tanto en lo disciplinar como en lo geográfico, articular un discurso que sea potente y que permita generar propuestas alternativas a lo que habitualmente se está realizando en el campo. En dicha misa redona también tuve oportunidad de participar yo mismo a través del trabajo que hemos venido haciendo estos últimos años con Green UGR y a través de la línea que tenemos en Medialab UGR con el fomento y con distintos proyectos sobre humanidades digitales. En la moderación de la mesa tuvimos a Domingo Sánchez Mesa, que es el coordinador, el director del Congreso de Narrativas Transmediales y también del proyecto con el que están trabajando en nuestra universidad en estas cuestiones. Os invitamos a que podáis ver el tema del vídeo de la sesión, un vídeo que ya está en nuestro canal de YouTube y cuyo enlace podréis tener en este vídeo, podréis consultarlo. Al margen, os invitamos a que podáis incorporaros al Atlas de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales que trabajamos desde Green UGR y actualmente desde Medialab UGR. El Atlas CSHD, Ciencias Sociales y Humanidades Digitales, lo que pretende justamente es visibilizar todos aquellos investigadores, investigadoras, proyectos, centros y otra serie de materiales como revistas, como congresos que estén trabajando dentro de lo que puede ser una línea de Ciencias Sociales y Humanidades Digitales. Actualmente contamos con cerca de 400 casos centrados en el ámbito hispano, el ámbito de investigación que se hace bien sobre materiales en español, en portugués u otras lenguas latinas o bien desde estos países. Simplemente tenéis que entrar en atlas.cshd.org y acceder al formulario donde podréis dejar vuestra información. Os invitamos a que seáis parte de este gran proyecto. Muchas gracias. 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 Gracias.